El día de hoy vamos a presentar una iniciativa para establecer en el Código Penal Federal la sanción como delito las peleas de perros. Nosotros estamos buscando sancionar las peleas de perros y que sea un delito penal y no solo estamos hablando del espectáculo en sí. Estas actividades tienen consecuencias sociales fuertes. Los peleadores de perros están muy vinculados con otras actividades del crimen organizado. Se ha demostrado que en este tipo de espectáculos cuando hay redadas en las peleas de perros se encuentran armas, drogas, también se encuentran indicios de trata de personas, de pornografía infantil. Hay un gran problema de seguridad, de violencia y de crimen en torno a las peleas de perros. Buscamos contribuir no solo para que avance la legislación en torno a la defensa del bienestar animal sino también para que eliminemos todos aquellos espectáculos que lucran con el dolor de los animales. Es un fenómeno que está creciendo y que está dañando a nuestra juventud que está fortaleciendo las redes del crimen organizado. Las peleas de perros incitan a la violencia, incitan al crimen y nosotros estamos convencidos que bajo ningún motivo el dolor debe ser un espectáculo.